Con su permiso, presidente. Buen día, secretario, canciller, coordinador general, colegas de la Fundación Teletón. Fernando, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a enfocarnos al informe técnico con la actualización más reciente que presentamos ayer por la tarde y como solemos hacer aquí en el Pulso de la Salud, vamos a identificar algunos de los temas de mayor importancia sobre lo que está ocurriendo con la epidemia. Y también vamos a comentar sobre uno de los elementos que ya está destacando el secretario de Salud, que es el tema de la mortalidad, qué le explica, por qué ha ocurrido y cuáles son los elementos de acción que se necesitan emprender para, más allá de COVID, tener un abordaje importante de estas causas, causas raíz. Si me pasan la primera, aquí tenemos la síntesis en una gráfica en forma visual que destacábamos en los días recientes. En esta gráfica se muestra los casos confirmados en color ocre, los casos sospechosos en color amarillo. Recordar que estos casos sospechosos son personas que tienen la enfermedad, que tienen los síntomas de la enfermedad, se les ha tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio y durante algunos días se está en espera de ese resultado de laboratorio. Y finalmente, en el color morado, aquellas personas que teniendo la enfermedad fueron notificadas, identificadas, se les tomó la muestra, pero el resultado del laboratorio fue negativo y son aproximadamente la mitad de quienes se detectan con enfermedad. Una de las señales importantes a destacar en esta diapositiva es que por dos semanas consecutivas, la semana 28 y la 29, se ha tenido una disminución de la cantidad de casos que se registran al día. Esto ya es una tendencia razonablemente consistente. Tenemos 20 entidades federativas que todavía tienen incremento en el número diario de casos, pero hay 12 que ya tienen una disminución progresiva y las hemos ido comentando. Hemos acumulado 44 mil 22 personas que lamentablemente han perdido la vida y se han registrado 395 mil personas que se han confirmado.